¡Frente! ¡No te dejare de ser! ¡Ya me cansé! ¡Cansé! De que no tengas valor, ya te encontré ¡Te encontré! Estás detrás de tu puta madre ¡Ya me cansé! ¡Cansé! De que no tengas valor, ya te encontré ¡Estás detrás del computador! ¡Ja, ja! Solo los fuertes y tu familia en la línea de frente ¡Más malos, ya vienes, los vienes! Solo los fuertes y la puta barraquilla cancón ¡Más malos, ya vienes, los vienes! Solo los fuertes y su familia en la línea de frente ¡Más malos, ya vienes, los vienes! ¡Más malos, ya vienes, los vienes! ¡Más malos, ya vienes! ¡Más malos, ya vienes, los vienes! Solo los fuertes y su familia en la línea de frente ¡Más malos, ya vienes, los vienes! ¡Más malos, ya vienes, los vienes! ¡Gracias!